Hola, ¿qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lo que vemos en este momento, las imágenes de seguridad ocurrieron exactamente en el cruce de Andahuaylas con Nicolás de Piero, la esto en el centro de Lima, cuando estos sujetos, tres sujetos, lamentablemente logran robarle un saco de relleno de peluches a una madre de familia. Ella es Kelly Vegas, la tenemos justamente aquí con nosotros, quien está pues trabajando hoy en día arduamente, está trabajando muy fuerte para poder recuperar este alto monto, que para ella significa mucho, en realidad esta bolsa tiene un costo de 575 soles, pero lamentablemente se lo arrebataron, le robaron este producto que precisamente le sirve a ella para poder sustentar a su familia. Abogar, pero lamentablemente ha sido víctima de la delincuencia y precisamente nos encontramos con ella. Kelly, ¿cómo estás? Buen día. Comentanos cómo ocurre esta situación, en qué circunstancias sucede. Buenos días ante todo. Bueno, el día miércoles yo llevo mi paquete allá para entregar a mis clientes, entonces cuatro paquetes, llevé de los cuatro paquetes, dos paquetes, entregar al muchacho, entonces con dos me quedé esperando el señor de carreta, entonces de mi cartera saco plata para pagar al muchacho de carreta, entonces ahí se me acerca una señora, me dice, señora, me dice, ¿no? Le digo, sí, le digo, entonces yo te voy a agarrar plata, entonces ahí pues la señora me arranca la plata de mi mano, entonces la plata se me cae abajo en mi pie, agacho y la plata estaba tirada. Como quería recoger, entonces la señora agarra, yo le digo, señora, señora, mi plata, entonces la señora agarra y lo bota. Pues voy a recoger más ya, hasta mientras dos muchachos dentro del parrón que está de seguridad, entonces al seguridad lo distrae, pues, ¿no? Entonces hasta mientras un muchacho corre y se lleva el paquete, pasa por mi lado el paquete, y yo no me di cuenta, entonces volteo, ya no estaba el paquete. Esto es prácticamente, Eli, lo que esta madre de familia realiza, son muñecos, peluches, que ella finalmente logra llevar hasta el centro de Lima para poder venderlos y que sea en realidad su ingreso económico de ella. Incluso aquí también tiene en la mano trabajando este peluche. Eli, este era tu único ingreso, digamos, los 575 soles era el esfuerzo de tu trabajo. Sí, es esfuerzo de mi trabajo, con mi hermana lucho, día y noche luchamos para poder mantenernos. Y tengo dos pequeños también, mi hija tengo 6 años, su papá de mi hija no me ayuda, me dejó, y tengo que luchar por ella. Es el único ingreso que tengo para alimentarme a mis hijos. Eli, finalmente la policía ya va a tomar conocimiento con respecto a este robo que ha ocurrido en el centro de Lima. Volvemos a resaltar, es el cruce de Andahuaylas con Nicolás de Piérola. Ocurrió el día miércoles a las 5 y 55 de la tarde. Estos tres sujetos se les logra ver en estas cámaras de seguridad. Y pues lo único que ella espera, tal y como has escuchado, no tiene miedo a poder hacer la denuncia policial, pero sin embargo espera que al menos las autoridades puedan hacer justicia con respecto a este lamentable suceso. Eli, vuelvo contigo a Estudios. Esperemos.